Buenas noches por haber servido en Compartible Deportes. ¿Cuáles son las sensaciones del partido del día de hoy en esta derrota que se fue del equipo que entra en el Estadio Esteco? Ah, creo que era un partido dominado, creo que lo teníamos bien dominado el partido, además en el primer tiempo. Ellos tuvieron una situación de gol, por ahí no éramos tan profundos nosotros, pero dominamos el juego. Después en el segundo tiempo, creo que pecamos un poquito, causamos. No encontramos los caminos, por el momento no encontramos, llegamos al empate y otra vez cometemos un error atrás que nos cuesta el segundo gol. Pero bueno, no voy a hablar de merecimiento porque todos los partidos no vienen. En el segundo tiempo, en los personales que le ha hecho falta el equipo, tomando cuenta que quizás han merecido más en los campeones de campeones de San Luis, ahora en esta ocasión que tenemos, ¿cómo crees que hace más? Es ser más goles del rival, creo que eso es. Con eso se gana y hoy Cruz Azul ya lleva eso, porque hay esos más goles que nosotros. Pero bueno, como te digo, no voy a hablar de merecimiento porque todo el torneo venimos así, lo merecemos más y nada. Me hago responsable de cómo y cómo está el equipo, con la tabla en dónde está, así que seguiremos trabajando. No, no tengo ni idea de esa situación. Gracias. Buenas tardes, profesor. Le saluda por acá, Pedro Alemán de deportes.com. ¿Cómo está? Profesor, preguntarle qué tan lejos está el equipo de hoy en día de Querétaro para desplegar y desarrollar el fútbol que a usted como director técnico le gustaría ver en cada partido. Gracias. El fútbol está en la cancha, por eso no habla más de merecimiento. El fútbol es más. Después hay factores que tenés que hacer más goles que el rival y tratar de defender que no te haga el rival. Entonces creo que por ahí pasa. Nos equivocamos y nos marcan goles y tenemos muchas situaciones de gol y no lo reflejamos en el marcado. Por lo repetir, esto se da con goles. Cruz Azul tuvo tres situaciones de gol y son dos goles. Por acá, profesor Edgar Jiménez de Fox Deportes. ¿Ya hablaba de esa falta de gol que ha cruzado su equipo? No, hacemos goles todos los partidos. Necesitamos hacer más goles. Más goles. En ese sentido, las matemáticas están ahí. ¿Hay todavía confianza de que este equipo se pueda meter a reclasificación? Si dejamos pasar oportunidades como esta, como lo teníamos a Cruz Azul, creo que sí, está complicado. Necesitamos empezar a sumar de tres. El empate no nos sirve si queremos pensar en una reclasificación. Gracias. Gracias.